Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual que hoy Hasta siempre, amor, corazón como el mío Que compartió tu hastío No encontrarás y entre la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual igual que hoy Hasta siempre, amor Cuando sueñes conmigo en las noches de frío Ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también con otro amor Porque es inútil esperar Si la esperanza ya murió Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual que hoy Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo